No se lo escucha, doctor. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Bueno, en primer lugar es un gusto estar con ustedes, es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. No tengo ninguna charla preparada porque para mí el espacio era un espacio abierto de reflexión con ustedes, al cual no quiero dejar solamente hablando de la ley, sino de reflexionar algunos aspectos que irían conexos con una buena reglamentación y con una ley que funcione adecuadamente. En primer lugar, conozco a la mayoría de las madres originales y de los padres también. ¿Por qué uno dice madres? Porque es la cara visible muchas veces de la pareja, otras veces es una madre sola, otras veces es un padre solo, otras veces son dos madres, otras veces son dos padres. Bueno, toda la diversidad que uno ve y que tiene que respetar y que tiene que acompañar. El gusto es estar acompañándolas y acompañando a todos, y el gusto es que estén intentando reflexionar respecto a diversos aspectos. Y veo que se están movilizando y se están movilizando muy bien. Yo podría decir que usted dijo lo de la gesta, y realmente fue una cosa histórica, y para mí es un gran recuerdo cuando se generó la posibilidad de la ley, porque hubo mucha gente que estaba en contra y que no nos permitía avanzar, y que justamente ese momento fue crucial, porque nosotros veníamos teniendo una idea que era la de atención a todo el mundo, la detección obligatoria en los centros de atención, y fue muy interesante porque teníamos un grupo de trabajo, que ese grupo de trabajo estaba integrado por madres, recuerdo madres que estaban del grupo de ustedes, y por otros profesionales, y todos estábamos muy imbuidos en lo que tenía que tener el control del Estado en ese aspecto. Como que teníamos que lograr que hubiera una facilidad para que todas las personas tuvieran acceso a una detección, y más allá de una detección de autismo, que podía ser, detección de desviaciones del desarrollo. Y lo recuerdo muy bien en aquel momento, porque habíamos hecho incluso toda una lista, y propusimos qué cosas poner para detectar desviaciones, y a lo que ahora se llama banderas rojas, y estamos hablando de hace más de 10 años de esto, hace mucho tiempo, y entonces teníamos puesto eso, teníamos puesto pautas de desarrollo típico, y habíamos dicho qué técnicas, o que había que usar algunas estrategias para el diagnóstico, y entonces las críticas venían, bueno, pero si le hacemos, fíjense lo que se hablaba, pero si hacemos diagnóstico, después tenemos que hacer tratamiento. Entonces, la idea es, pero escúchenme, no es que si yo no hago diagnóstico, van a desaparecer las personas con autismo. La idea es que tenemos que seguir remando, para que tengamos el diagnóstico, eso va a generar una necesidad, y va a generar también los tratamientos. Y así fue que íbamos remando con esto, y bueno, y se llegó a una ley que no se pudo reglamentar, porque en ese momento cambiaron las autoridades nacionales, y además teníamos un grupo de profesionales que estaban en contra de la ley, porque decían que diagnosticar a un chico a los tres años era estigmatizarlo, era ponerle una etiqueta, y la lucha era, no, de ninguna manera, yo no quiero poner una etiqueta, lo que quiero es poder empezar a trabajar con los padres, empezar a trabajar con los hijos, y bueno, esa fue la primera, eso fue uno de los motivos por el cual se atrasó, aunque les parezca mentira, ustedes podrán decir, no es así, había profesionales que nos decían eso, no voy a dar nombres por una cuestión ética, pero nos lo decían en las reuniones. Y bueno, hasta que finalmente se dijo, no, no, está bien lo que estaba planteando, yo me acuerdo que había estado en el exterior, y me vine para acá para terminar eso, y lo hice desde el exterior también, y tuve mucho apoyo también de partes del grupo original de TGD Padres. Bueno, así fue que se termina, queda la ley, pero después queda pendiente la reglamentación, y lo curioso es que cuando se hace la reglamentación, en mi caso personal no me convocaron, entonces yo no pude poner de ninguna manera ninguna de las ideas que tenía, que no quería decir que fueran mejores o peores, en definitiva era una línea de pensamiento la que yo usaba, y para mí la línea de pensamiento era que era fundamental la detección, que es fundamental el que las personas puedan tener acceso a algún tipo de tratamiento, a veces uno tiene que tener mucho cuidado porque quiere llegar al máximo, y entonces uno lee en los libros 25 horas por semana, y yo les pregunto en qué lugar del mundo tienen 25 horas por semana de terapias, entonces yo soy muy realista respecto de esto, y quiero ser realista para lo que se pueda hacer para todos, porque si no es muy acotado los abordajes terapéuticos, o es muy acotado cómo se hacen los diagnósticos, para mí era muy importante eso, así que esa fue la segunda etapa, pero bueno, cuando llega la reglamentación hubo cosas con las cuales ni me enteré, porque no lo supe, me enteré cuando festejaron, y salió el tema de que se había reglamentado la ley, me hubiera gustado estar, sin duda, porque costó mucho en su momento llegar a que se firme la ley, con lo cual no haber estado en la reglamentación fue un sentimiento de sentirme bastante triste, pero bueno, pasó eso, y ahora están ustedes con una nueva etapa, y con una nueva etapa que significa valorizar la reglamentación, analizar las cosas que hay que modificar o que se puedan modificar, yo no me senté específicamente a analizar cuáles son las cosas a mejorar, pero sí tengo claro que la educación en nuestros niños con autismo es fundamental, tengo claro que acompañarlos en la inclusión, en la igualdad, es fundamental, tengo claro que darle oportunidades a los padres de niños con autismo, de que puedan estar acompañándolos en las terapias, es fundamental, o sea que hay muchos aspectos que son muy importantes. Ahora bien, si vamos a hacer que esto pase por todos los municipios, cosa que me parecería espectacular, tenemos que tener las herramientas y tenemos que tener todo armado, porque si no, después pasa que tenemos las leyes, pero no las podemos utilizar y no las podemos poner en marcha, porque no hay centros o no hay lugares en el Estado en donde se atienda adecuadamente, o sea, para mí es esencial que las escuelas tengan un lugar de formación para profesionales, para mí es esencial que exista el voluntariado en la formación en las universidades, porque si ustedes tienen voluntariado en las universidades, van a tener voluntarios que puedan aprender sobre autismo antes de recibirse, no cuando se recibieron con una libreta y empiezan a tratar. Entonces esos voluntarios podrían hacer dos horas por semana acompañamiento a chicos con autismo, y podrían acompañar, por ejemplo, a una familia en dos horas por semana, entonces les sería útil a la persona, pero para hacer un voluntariado tenemos que formar a los voluntarios. Entonces ahí también hay una etapa que es fundamental. Entonces cuando a mí me hablan de esto, yo digo, bueno, a ver, tenemos que armar con algunas universidades, o con algunas asociaciones, y que tengan un respaldo académico, porque hoy en día lo importante es el respaldo académico, porque si no cualquiera puede hablar de autismo. El problema es cuando se empieza a hablar sin respaldo académico, sin respaldo serio, porque si no terminamos con cosas muy serias, como que no hay que vacunar, o como cosas terribles que estamos viendo últimamente. Entonces uno tiene que tener un respaldo académico, formar a esos voluntarios, y esos voluntarios entonces podrían acompañar a muchos padres dos horas por semana. Ustedes dirán, no es nada dos horas por semana. Dos horas por semana, para una familia, puede cambiar la vida de cómo estar con su hijo, de cómo enseñarle a lavar los dientes, de cómo enseñarle a sacarse la ropa, un montón de cosas, que desde este espacio, a lo mejor muchos de ustedes no lo necesitan, porque ustedes lo tienen cubiertos. Pero nosotros tenemos que pensar en los que no lo tienen cubiertos. Entonces pensemos en la gente que no tiene ni siquiera un lugar para vivir adecuado. Entonces, ¿cómo pensamos que van a tener una terapia adecuada, si no tienen un lugar para vivir adecuado? Entonces, estas cosas son las que tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar más empáticamente en eso. Y creo que, obviamente, que una ley que pueda ser tomada por las provincias y por los municipios sería espectacular. Ahora, todo eso tiene que estar, nuevamente lo digo, muy organizado. No es cuestión simplemente de decir, adherimos. Es cuestión de decir, adherimos, y esto es lo que va a hacer tal municipio. Porque si no, no les va a servir. Esa es mi opinión personal. Como saben, mi formación es académica, pero mi trabajo fue durante toda mi vida en el hospital público. Con lo cual, no estoy hablando desde el lugar cómodo de un consultorio particular, sino que hablo de lo que he trabajado con gente con escasos recursos. Entonces, me daba cuenta que con qué poca cosa uno podía acompañar. Recuerdo una familia que vivía en un pequeño pueblo donde no había ningún terapeuta. Había solamente una profesora de sordos. Y esa profesora de sordos logró, aunque les parezca mentira a un chico con autismo, logró que mejorara su comunicación con su hijo, que mejorara su comunicación. Y, ¿saben qué? Terminó hablando lenguaje de sordos. Eso yo no estoy diciendo que ese lenguaje de diseño hubiera sido lo ideal para ese chico. Yo no estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que tenemos que jerarquizar las herramientas que tenemos. Porque si no, no vamos a ningún lado. Esa madre, solamente con el hecho de haberse podido comunicar de alguna manera con su hijo, y entonces uno puede decir, bueno, pero existe el lenguaje de Benson Schaffer. Sí, pero hay que aprenderlo ese lenguaje. Y hay que tener un especialista. Y hay que tener especialistas que se formen. Y eso es muy difícil. Y después lo tiene que aprender la familia. Esta madre, en este pequeño pueblo, sola, logró eso porque se le ocurrió. Y comunicó con su hijo. Entonces, todas estas cosas son las cosas que a veces hacen al sentido común. Es mucho más fácil pedir 40 horas por semana, no me cabe duda. Que corresponde en muchos aspectos, no me cabe duda. Pero, ¿cuál es la realidad? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y ese es el desafío que tenemos que tomar, me parece a mí. No sé vos qué opinás, y escucho lo que quieran decirme. Sí, doctor. Verá, verá. Acá reflexionando juntos y un poco también poder contarle lo que venimos hablando, los nodos, casi todos los días de nuestras vidas. Es, más allá de las adhesiones que uno pide, que bien lo dijo, seguir y poder participar activamente de la implementación de esas adhesiones. Porque lo que nos está pasando, inicialmente nos pasó con la ley, se sentaron a reglamentar esa ley, y poca parte de esa ley, solo la que le convenía, las fundaciones privadas de nuestra Argentina, y no estuvo, ni los profesionales de la salud pública, ni tampoco estuvieron las familias. Y todo eso decía que, después se iba a ver, en la implementación de la ley, en la reglamentación de la ley, quedó truncado, porque nosotros no tuvimos ni voz ni voto en esa mesa. Lamentablemente, esa familia, que se va a pasar por tú, hay familias que desconocen, tenemos una ley integral presionada y promulgada en el 2014, que la provincia de Buenos Aires adhirió en el 2018, y que ahora pedimos las adhesiones municipales. Pero no las pedimos solamente de palabra, sino que las pedimos estando en la mesa, que nos escuchen cuáles son nuestras realidades. En el Partido de la Matanza, por ejemplo, no tenemos un lugar de diagnóstico, ni siquiera. Somos más de 2 millones de personas y no tenemos un lugar de diagnóstico. Yo pido la adhesión, pero ¿dónde van a diagnosticar a nuestros chicos? ¿Quién lo va a diagnosticar? ¿Qué capacitación va a tener? Una psicóloga iría en la Matanza, tiene otro tipo de capacitación, ni ve el autismo dentro de su plan de estudios. Entonces hay un montón de cuestiones que cambiar desde la cabeza para abajo, pero uno no quiere dejar de pedir, porque poner en agenda estos temas hace que en algún momento lleguemos a la fibra de algún funcionario, o de algún dirigente, algún gobernante, que quizá también sea padre, madre, o le interese. Entonces hay que seguir insistiendo. Pero nada, esto quería reflexionar en conjunto. Uno sigue insistiendo, no por un papel vacío, ni por una adhesión sin contenido específico, sino proponiendo también estar en esa mesa para poder desarrollarlo como uno quiere, uno pretende. Yo creo que uno tiene que entender que el hecho de que existan fundaciones o asociaciones privadas dentro de las reglamentaciones y dentro de las opiniones es importante, Vera, porque nos dan una parte de la realidad, que existen y que acompañan y que ayudan a mucha gente. Entonces eso es importante. El problema no es que estén, el problema es los que no están. Este es el problema. Porque la situación es la discriminación. Está claro lo que quiero decir. O sea, yo creo que es muy valioso porque hay muchas asociaciones, yo recuerdo a Padea, que fue quien inició en su momento realmente el autismo en Argentina y los tratamientos cognitivos conductuales, etc. Así que tengo que decirlo porque es así y hay que reconocerlo. Y gente como ellos pueden dar opiniones desde su percepción, desde su historia y pueden estar en una mesa, porque además tienen claro esto. El problema es que también tenemos que estar los que estamos en el ámbito público, los que nos interesa el ámbito público, porque todos podemos enriquecer a todo el ámbito. Y es muy importante, yo creo, que si ustedes logran en un municipio adherir a la ley, agarrar la reglamentación y reglamentarla para el municipio acorde a las posibilidades, eso puede ser espectacular. Pero eso se puede hacer con una reunión con profesionales, armando un proyecto y diciendo, bueno, a ver, pero en este lugar vamos a nombrar a los profesionales, porque no se puede hacer esto haciendo magia. Es decir, bueno, vamos a hacer cuatro lugares y van dos veces por semana dos profesionales que van allí para formarse y además... No, 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 hay que hacer un centro donde la gente vaya y a lo mejor grupos de gente que se quieren formar en autismo vayan también acompañando y mientras se van formando van haciendo evaluaciones, van haciendo orientaciones a los padres, van haciendo orientaciones a las familias. No sé si está claro. Esto es enriquecimiento mutuo de todos, ¿no es cierto? Y es muy importante y ojalá, ojalá cada municipio pudiera tener grupos de trabajo en los cuales haya profesionales en el ámbito público, en el ámbito privado, donde estén los padres y donde estén los padres que nada tienen también. Porque si no, nos olvidamos de eso. No es que nos olvidamos de malos, es que uno lo que no ve no lo siente, no lo ve y no lo siente. Esto es lo que pasaba incluso con el virus. Si ustedes no ven las camas, ¿con qué se asusta uno más? ¿Con un accidente de auto en la ruta y un auto destruido y sangre por la cosa? ¿O un muerto por el virus del COVID? Y ustedes cuando ven un accidente en la ruta, desaceleran, ¿no es cierto? Frenan, paran un poco y dicen, estoy yendo muy rápido. Después se olvidan y siguen rápido. Bueno, esto es lo que nos pasa y esto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es tener compromiso provincial, tener compromiso en la matanza, el 3 de febrero, en donde fuere. Y decir, bueno, pero vamos, ¿cuál va a ser nuestra línea de trabajo? Y esta línea de trabajo tiene que ser muy clara. Tiene que partir de la formación, tiene que partir de una estructura, tiene que partir de una estructura que esté reconocida, que esté en un ámbito público. Y eso no quiere decir que no haya un ámbito privado. Y eso no quiere decir que ámbitos privados puedan acompañar y ayudar. Pero es muy importante. No sé si es claro lo que les estoy expresando. Sí, totalmente. Eso nosotros creo que los referentes lo tenemos claro, ¿no? Pero por ahí, cuando digo referentes, quiero decir a los que estamos más activamente trabajando y proponiendo y compartiendo unos proyectos. Pero está bueno que lo sepa toda la comunidad que uno intenta representar de alguna manera. Porque, y también sobre todo, poder levantar y trabajar con los profesionales regionales. Poder capacitar a esos profesionales que viven en estos municipios, que están ahí y que uno puede hacer una consulta permanente, ¿no? Porque a veces se llevan como íconos del autismo a dar charlas a un montón de lugares. Que está buenísimo. Pero después los que se quedan ahí son los profesionales que van a estar todos los días. Entonces poder trabajar con ellos, la capacitación de sus íconos en todo caso, pero que puedan ellos también ser protagonistas en sus lugares, en sus municipios, en sus distritos. Que son los que después de todo van a estar dándole continuidad a esta reglamentación que uno pretende. Así que, bueno, doctor, muy poquito tiempo teníamos. Yo no quería dejar de convocarlo. Primero porque siempre está, a veces detrás de bambalinas, entre la gente, sacándose fotos con todo el mundo. Decirle mi eterno agradecimiento por acompañarnos, porque es impresionante, es mandarle un mensajito, y si hay un lugar en la agenda, no lo duda jamás, en todo. Contarles también que el doctor muy generosamente se ofreció para capacitar a todas las personas privadas de libertad, que van a estar colaborando con el armado de material didáctico que se va a donar a niños, niñas, adultos, adolescentes, por ahora en cuatro penales, pero esperemos que se extienda en todo el territorio nacional. Así que, bueno, nada, agradecer eternamente la predisposición, el compromiso del doctor Víctor Ruggeri para todos nosotros y todas nosotras. Para mí es un placer, y tengan en cuenta que hay pequeñas cosas que se pueden lograr, porque en un municipio, si ustedes logran que dos horas, que una mañana de sábado, todos los niños, o un grupo de niños con autismo puedan estar en un club, mientras los padres puedan ir a dar una vuelta mamá y papá con los hermanos. No se trata de que estén abandonando a su hijo, lo están dejando, divirtiéndose, que tengan un espacio para ir los chicos a pasear en un espacio de recreación, que haya, como les decía, un armado de voluntariado desde las universidades, y eso se podría lograr para la Universidad de La Matanza y formar, y que haya un voluntariado, que hay gente que después le va a servir la formación, que haya formación de gente en diagnóstico, en centros en donde sean estatales, entonces la gente pueda unirse, y ir y decir, bueno, yo voy a ir durante seis meses a trabajar, o un año a trabajar en tal hospital, o en tal institución nacional, en donde se están haciendo diagnósticos, y va a venir, y va a diagnosticar, pero además va a aprender, y va a orientar familias, y también orientar familias gratuitamente, es mucho lo que se puede hacer, no hay que ir a las 40 horas semanales, obviamente que esto es lo ideal, pero nosotros tenemos que empezar desde lo chiquito, porque es lo que va a ayudar a los que menos tienen. La verdad que ha sido un placer estar con ustedes, les deseo que sigan muy muy bien todos, que tengan una linda jornada, yo no voy a seguir adelante en la jornada, porque tengo que hacer otras cosas, pero realmente, como siempre les agradezco también a ustedes las muestras de efecto. Muchísimas gracias doctor. Lo queremos un montón doctor, esta es la parte melancólica. Gracias. Chao, mucha suerte. Gracias doctor. Bueno, seguimos, seguimos, vamos a presentar ahora al licenciado Jorge Aveleira. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Valeria de Avellaneda. Bueno, él es licenciado en psicología, diplomado internacional en intervención en autismo, especializado en terapia cognitiva conductual, director clínico del Centro Terapéutico Autismo Infant de Avellaneda. Y bueno, queremos charlar un rato con él, respecto de su hermoso proyecto en Ezeiza, queremos saber qué es lo que piensa con este recurso maravilloso para nosotros a nivel municipal, cuáles son sus ventajas. Bueno, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por, primero, por la convocatoria. Apenas ustedes se hicieron eco del proyecto, se comunicaron para, bueno, poder invitarme a que yo pueda hacer un poco de difusión de lo que estamos haciendo. Con un punto que me vio de Ezeiza y en línea, con lo que Cavi tornó también el tema de política pública para ayudar y trabajar con el bienestar de las personas con un grupo de espectro. Así que agradezco muchísimo la invitación a la jornada de la provincia de la Autismo. Por un poco, surge todo esto, nosotros tenemos una institución hace seis años dedicada a la atención integral de niños con autismo, y surge un poco de formas para que la gente pueda acceder a tener un diagnóstico certero de sus chicos, ¿no? En realidad, en conjunto con el director de Relaciones Institucionales de nuestra institución, Ian Pobaleski, lo que nos preocupaba sinceramente era aquellas personas, aquellas familias que teniendo... Perdón, licenciado, se escucha muy cortado, todos compartimos eso, no sé si es algún... Debe ser de la conexión USA. Quizás algún teléfono cerca, o alguna cuestión que esté causando interferencia. Ahí me escucha mejor. Ahí sí se escucha mejor, sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, la idea... A ver, todo surge porque, bueno, veíamos que muchas personas que tenían una firme, de que tenían un nenito o nenita dentro del espectro, no podían acceder a tener un diagnóstico, dado los costos de la realización de la evaluación de ADOS, y de las limitaciones que hay para realizar esa evaluación en contextos públicos, ¿no? Y más en lo que es la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, es así que preparamos un proyecto para la detección temprana y gratuita de estos niños, que, bueno, sus familias no contaban con la posibilidad de realizarlo de manera privada. Este proyecto, obviamente, necesitábamos el aval de un municipio para llevarlo a cabo. Obviamente, fundamentado y sustentado en la ley 27.043, donde se da interés nacional al abordaje integral, ¿no? De las personas con TEA. Nosotros considerábamos que el diagnóstico es imprescindible para el abordaje, para que se dé ese abordaje, porque sin diagnóstico no podíamos pensar en un abordaje. Así que, bueno, empezamos una recorrida municipio tras municipio, recorrimos muchísimos municipios de la provincia de Buenos Aires, presentando nuestra carpeta, nuestro proyecto, y, bueno, pasaron cuatro años, pasamos por muchos municipios, la verdad que a veces con mucha frustración, pero, bueno, seguimos adelante, y siempre pensando de que íbamos a encontrar a alguien en un municipio que nos apoye y que nos dé una mano para poder ofrecerle esto a la gente. Y, bueno, la realidad es que llegamos a Ezeiza, nos encontramos directamente con el intendente, le ofrecimos tener una reunión, y el intendente Granados nos convocó, le dimos una carpeta, le mostramos la carpeta, le explicamos cómo iba a ser el proyecto, de qué se trataba, a quién abarcaba, a quién iba dirigido, y de inmediato, de inmediato, nos dio el ok, nos dio su apoyo, puso a cargo de la gestión al doctor Barragán, que fue quien facilitó que esto hoy pase de ser un proyecto a una realidad. una realidad que va a terminar con una nueva sede de autismo infan en la localidad de Carlos Speasini, y esa sede va a ser en donde se van a realizar la detección temprana y gratuita, del autismo en la niñez. Así que, por supuesto, agradecerles eternamente, tanto al intendente como al doctor Barragán. Esta campaña, como les dije, tenía que ser municipal, necesitábamos que sea municipal, para que tenga acceso a todas las personas. Y tiene dos características, una evaluación gratuita, se va a realizar una evaluación gratuita del autismo, a través, o un diagnóstico gratuito a través de esta evaluación de ADOS. Pero en realidad, digamos, la característica fundamental de este proyecto tiene que ver con la detección temprana, que es en términos de salud lo más importante. ¿Por qué? Porque llegar a tener una detección temprana en estos niños que por ahí pasan años y años dando vueltas y sin poder realizar helados, después repercute significativamente en su evolución, en su desarrollo. Entonces, como siempre destaco, esta campaña tiene dos características y son fundamentales las dos. Una, está bien, la detección temprana y otra, la realización del estudio gratis. Pero bueno, la idea es que con esta detección temprana poder anticipar los tiempos en que los niños acceden a un tratamiento. Todos sabemos que sin un ADOS es muy difícil que en la provincia les den el CUD y sin el CUD más difícil aún es que puedan acceder a un tratamiento. entonces, por eso el hincapié de que la detección llegue a los niños en a los niños tanto los más chiquitos y que no tengan los recursos como para acceder al diagnóstico. como decía es tan importante la detección temprana porque sin ella los las intervenciones los modelos de intervención son poco eficaces a edades más avanzadas. Entonces, por eso es tan importante que pongamos énfasis en eso. por eso con esta campaña vamos a revertir esa situación. Este proyecto hoy se puede decir que es una realidad que se va a realizar en el municipio de Ceiza y para resumirlo tiene tres pilares o tres etapas como quieran llamarlo estas etapas las puedo resumir la primera tiene que ver con una campaña masiva de publicidad una campaña masiva de difusión a las personas del municipio para poder educar a la población acerca de las señales de alerta del autismo en la niñez esta campaña se va a realizar con medios municipales a través bueno Ceiza tiene una revista vamos a trabajar también con publicidad gráfica en la vía pública tanto en lo que puede ser no sé paradas de colectivo trenes volantes que se repartan siempre este educando a la población acerca de las señales de alerta observar en sus hijos para que los papás las mamás puedan observar en sus hijos si tienen o no algún criterio que puedan determinar dentro del espectro entonces esas familias se van a poder comunicar con nosotros como para poder evaluar cuál es la situación de los chicos en fin vamos a utilizar todos los medios que están a nuestro alcance a través de la municipalidad para poder difundir las señales de alerta de lo que es el autismo otro otro pilar importante de este programa tiene que ver con la capacitación en red de los servicios de salud y el servicio de educación o sea es sumamente importante el trabajo en red con los servicios de salud y educación ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a trabajar en conjunto vamos a capacitar a pediatras de atención primaria esos pediatras que están en unidades sanitarias que conocen la población y que están distribuidos por pequeñas unidades en todo el distrito y vamos a estar también capacitando pediatras de planta del hospital de Borlequian el hospital internacional de Borlequian que también tiene una gran cantidad de población y de pacientes vamos a capacitar a esos pediatras vamos a capacitarlo para que puedan ser ellos también quienes detecten las primeras señales de autismo en la niñez hemos tenido ya avanzadas reuniones con el director del hospital Francisco Fajardo a quien también debo agradecer muchísimo su compromiso porque teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria la verdad que habernos convocado y haber apoyado el proyecto para nosotros fue muy importante así que en ese sentido ya vamos a empezar a capacitar a pediatras y también la capacitación va a llegar a los docentes a los docentes de educación inicial fundamentalmente y a los docentes de los primeros anitos de escuela primaria esto lo vamos a realizar a través de trabajo en conjunto con los inspectores de educación y el consejo escolar obviamente también la capacitación va a ir dirigida a los equipos de orientación escolar porque bueno si bien no todas las escuelas cuentan con ese servicio es muy importante el trabajo que ellos realizan el día a día dentro de las escuelas así que creemos que tanto los docentes que cumplen un rol fundamental como los equipos de orientación tienen que tener una línea de trabajo y tienen que saber detectar si hay chicos dentro de una escuela que puedan presentar señales de alerta entonces la capacitación nos parece que es uno de los pilares fundamentales de este proyecto y además creemos que estos profesionales tanto de la salud como de la educación tienen que ser nuestros principales derivadores es decir tienen que ser ellos también los que nos deriven a los chicos para realizar las evaluaciones chicos que tengan una sospecha firme de estar dentro del espectro por último entramos nosotros digamos a trabajar directamente con la implementación de los protocolos de ADOS gratis para estos niños que ya sea por las familias o sea por los profesionales de salud y educación lleguen a nosotros con esa sospecha firme y ahí es donde nuestro equipo de trabajo va a poner a disposición del municipio la realización de los ADOS y que estos niños puedan salir con un diagnóstico certero y en el caso de que de positivo y que sea necesario articularemos con el municipio para que se le entregue lo antes posible un certificado de discapacidad con el fin de que ellos ingresen rápidamente a tener sus prestaciones de apoyo y de rehabilitación así que bueno en resumen el proyecto SS hoy es una realidad y esperamos sinceramente desde Autismo Infants que este convenio con la municipalidad de Ezeiza se convierta en un modelo de política pública y un ejemplo a seguir que sea replicado por otros municipios que tengan la voluntad de dar respuesta a la situación de las familias que no pueden acceder de manera privada a una evaluación para el diagnóstico de sus hijos esperemos que esto sea el comienzo de algo que se pueda generalizar en diferentes municipios a los fines de garantizar como dice la ley los derechos de las personas con autismo a fin de mejorar la calidad de vida tanto de ellos como de sus familias no es así así que nada solamente me queda agradecerles a ustedes la convocatoria la difusión que me permiten dar esta campaña que se va a realizar en el champ y se va a realizar durante todos estos meses que quedan del año y esperamos por muchos años más así que bueno solo me queda por agradecerles a ustedes y agradecerles a todo el equipo de profesionales que trabaja en Autismo Infant con nosotros y que nos ayudan a que esto pueda ser una reviva Gracias Jorge ojalá hubiera mucho más Jorge repartido por otras partes de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina lamentablemente no contar Jorge a Beleira con esta posibilidad parece como un sueño como si lo hubiésemos redactado nosotras o nosotros decir bueno qué querés para si quisiera que pase esto esto que no solamente sea la detección temprana sino que también se trabaje en todo ese contexto que va a generar un impacto favorable a esa detección temprana que es la capacitación de esos docentes de esos profesionales de la salud o esos pediatras la verdad que es un proyecto muy muy interesante sobre todo por esa pata tan importante que es la capacitación a todos los que también van a hacer que ese niño diagnosticado en tiempo y forma tenga un desarrollo que continúe que no se quede con ese con ese curso sino que también el resto de la comunidad según lo que le tocaste ser para ese niño lo pueda desempeñar de una manera óptima así que agradecerte desde ya que contás con todo nuestro apoyo para replicar el trabajo que vas a realizar en Ezeiza y el que propongas en otro municipio cuando nosotros nos llevó la noticia fue muy impresionante porque decíamos se sentaron en la mesa y no había una sola familia o sea que fue un trabajo genuino de gobernantes y de personas que leyeron una ley interpretaron que había una demanda y lo resolvieron entonces bueno por un lado nos sentimos un poquito mal porque dijimos aquí nosotros vivimos insistiendo y no nos sale pero nada nos da fuerza para poder contar qué es esto a veces uno no sabe qué se necesita para diagnosticar en tiempo y forma y no es más que una capacitación en ADO que en ADIR que no es tan costoso que es una inversión que estamos garantizando un diagnóstico a una persona que va a tener un desarrollo diferente al que muchos niños hay que también trabajar sobre el diagnóstico de adultos y de adultas porque es otra es otro desafío también de la sociedad no está bueno que un adulto se encuentre con el diagnóstico cuando tiene un hijo con autismo sino que estaría bueno que lo pueda tener también cuando lo necesita y bueno todo nuestro apoyo Jorge en lo que realices y lo estaremos difundiendo por supuesto y te agradecemos el rol que asumiste y sos la verdad que un ejemplo para imitar Bueno muchísimas gracias Vera por tus palabras nosotros la verdad que estábamos cansados de ver niños de 10 11 12 13 años sin diagnóstico con dificultades y que por un tema burocrático no puedan acceder a un diagnóstico certero y que ese chico no tenga las prestaciones que necesita los apoyos que necesita y bueno en función de eso es que surge este proyecto y obviamente esté avalado por una ley que ustedes fomentaron desde un inicio y que no hay más que hacer que cumplir con una ley que está reglamentada y que ojalá muchos profesionales digamos tomen ejemplo y puedan ser parte de su tiempo para trabajar con la gente que no puede acceder rápidamente a lo que necesitan Muchas gracias Jorge por tu tiempo te invitamos a que te quedes lo más que puedas porque eso sigue hasta las 8 y le dejo la palabra a Gary que va a seguir gracias nuevamente Gracias Jorge bueno les dejo un minutito un video para que se vuelvan a estirar y seguimos con Gabriela Troiano por favor no se vayan no se vayan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Gabriela? ¿Dónde está? No la veo. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí está, ahí te escucho y te veo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lola? Bueno, vamos a presentar a Gabriela Troiano, exdiputada nacional y vicepresidenta de la Primera Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, profesora adjunta ordinaria de la Facultad de Ingeniería de La Plata. Buenas tardes. Bueno, primero que nada queríamos que nos cuentes un poco sobre tu proyecto. ¿Y qué opinás de la renuncia de Claudio Espósito? ¿Y qué pensás vos en tu criterio que debería de tener el nuevo director de la Andis? Bueno, los saludos a todos. Los felicito por estas jornadas. Me parece que todo lo que lleve a visibilizar los distintos aspectos de las personas con discapacidad es fundamental. Y especialmente en el trastorno de espectro autista, que es algo que en general no se conocía tanto. No se conocía. Creo que han hecho un papel muy importante en cuanto a visibilización. Y me encantó escuchar al... No me sale el nombre, Abeleida, que habló anteriormente. Jorge Abeleida, sí. Jorge. Me encantó escucharlo y hablar el tema de la prevención porque creo que es esencial. Es esencial. Ojalá que como lo escucharon en el municipio de Seiza también lo hagan las universidades nacionales. e incorporen dentro de las currículas las distintas temáticas de discapacidad que son muchas y que hay muchas que se pueden prevenir y que tomadas a tiempo la calidad de vida de la persona es muy diferente. Bueno, dicho esto, yo les quería comentar que el proyecto este que me preguntaban es un proyecto de resolución en donde se plantea que ante la situación de pandemia, ante esta situación que nadie buscó, pero que afecta a todos los argentinos, pero particularmente a aquellos que encima están en una situación de discapacidad. Y nosotros sabemos, aquellos que nos hemos dedicado a estudiar el modelo social de la discapacidad y la convención que tiene rango constitucional en nuestro país, sabemos que hay un artículo, el artículo 11, en donde tiene un planteo específico hacia las situaciones de emergencias humanitarias, como es la que estamos viviendo, y esta situación especial en la cual deben concentrarse los esfuerzos en las personas con discapacidad. Y por eso un poco viene este proyecto. Nosotros veíamos como el 23 de marzo se da el ingreso familiar extraordinario, en diciembre se dio esta tarjeta alimentar, pensando en las personas que en Argentina están por debajo del índice de pobreza, que sabemos que sabemos que es mayor al 40%, y sabemos también que las familias donde hay un familiar con discapacidad es una familia que se empobrece, es una familia en donde siempre uno de los integrantes tiene que dejar de trabajar para poder asistir a la persona con discapacidad, tanto sea menor o adulto. Lo que es un tema recurrente es esta situación de hipervulnerabilidad que viven las personas con discapacidad y que no es visible, es como que las personas con discapacidad es lo que la sociedad no quiere ver. Y bueno, el hecho de presentar el proyecto fue un poco levantar la realidad de las personas con discapacidad, la realidad que atravesaban en los distintos lugares del país, a lo largo y a lo ancho del país, y fue para que, no determinar que fuera una u otra ayuda, sino la idea del diputado Contigiani Mía fue decir al Ejecutivo, bueno, visibilicen a este colectivo y otorguen a las personas con discapacidad, independientemente de si tienen o no pensión no contributiva, porque sabemos que el monto de la pensión no contributiva, tanto nacional como provincial, es exigua, es muy baja, en la provincia hablamos de 850 pesos y 1200 para los menores de edad, y en Nación hablamos de 11.800 pesos, que con una canasta básica de alimento de 42.000 pesos, imaginémonos lo que esto significa. Y la nacional, si bien es un monto más alto, la obra social, que es el Incluir Salud, deja muchísimo que desear, con lo cual creo que por eso fue la intención en este proyecto incorporar a todas las personas con discapacidad, incorporándole también un índice de la necesaria actualización de las mismas. En paralelo rescatar, rescatar la labor de las organizaciones de personas con discapacidad, en las cuales también participo, porque en la provincia de Buenos Aires es la clínica jurídica de la Universidad Nacional de la Plata, conjuntamente con Asociación Azul, NUVA, que es otra asociación que promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad, y una organización de Mar del Plata, que es la organización ESTAR, que iniciaron una acción colectiva al Instituto de Previsión Social de la provincia, para solicitar que se actualice, conforme lo establece la ley de pensiones provinciales, la 10.205, en su artículo 9, que automáticamente se actualice la pensión. Yo no los quiero recargar con esto, por ahí es muy leuleyo, pero son derechos que tenemos, y es importante que se cumplan, son leyes que están vigentes, y la verdad que no haría falta iniciar una acción colectiva para que esto se cumpla. Lamentablemente lo tenemos que hacer porque no está visibilizado la población en general cuando le decimos que una persona con discapacidad cobra 850 pesos, la primera instancia es pensar que uno se equivocó y que dijo mal la cifra, porque no pueden admitir el importe el cual se está diciendo. Y muchas familias se ven en la necesidad de internar a la persona con discapacidad para que puedan acceder aunque sea a una alimentación. Y esto es terrible. Es tan terrible como ver esos bancos de medicamentos que entre familiares se van pasando de uno a otro porque el sistema de salud no garantiza. Y vuelvo a lo que decía antes porque la verdad es que me encantó escucharlo siempre que puedo, participo de estas actividades porque uno aprende mucho. Me encantó escuchar que haya padres y familias que trabajan por la prevención y que trabajan también por el diagnóstico tanto de niños como de adultos. Porque a veces nos olvidamos de los adultos y es también un colectivo que requiere asistencia y requiere que las obras sociales cumplan con lo que tienen que cumplir para poder asistir y garantizar una calidad de vida, en este caso a las personas que tienen algún trastorno del espectro autístico. Bueno, eso por un lado. De las preguntas la verdad que creo que nos sorprendió bastante a todos el hecho de la renuncia del doctor Espósito. Bueno, yo lo que sí pienso que todos tenemos que tener muy en claro, más allá que uno puede estar más en acuerdo o en desacuerdo con lo que se hace, creo que siempre todos vamos a tener algo que decir a favor y en contra, pero a mí me parece que lo más importante es el rol que debe cumplir la Agencia Nacional de Discapacidad, sea quien esté en ella, y que es controlar y velar por el acceso a los derechos de las personas con discapacidad. En cuanto a salud, sí, obviamente, pero en cuanto también, en cuanto a educación, en cuanto a acceso a la vivienda, acceso a poder tener una vida autónoma e independiente, digamos. Este es la labor fundamental. Cuando tuvimos reuniones con el Ministro de Desarrollo, con el mismo Claudio Espósito, es como que cada uno, digamos, dicen, bueno, sí, pero no hay presupuesto, ¿no? Como que nosotros tenemos que estar, las personas con discapacidad, reclamando presupuesto, y somos tan ciudadanos, tan sujetos de derechos, como las personas sin discapacidad. Entonces no se entiende, porque una tarjeta, que es para las personas que están por debajo del índice de pobreza, no se la dan a personas con discapacidad que cobran una pensión de 850 pesos, que no podemos afirmar que esas personas no están debajo del índice de pobreza, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que más allá de los lugares, lo que los funcionarios públicos, en general, todos, desde el funcionario que tiene mayor rango, como puede ser un ministro, un presidente, un director, pero también aquellos que ocupan cargos en la administración pública, o no, o tienen un cargo en una ventanilla de una empresa de transporte, y atienden a una persona con discapacidad, o a un familiar con discapacidad, que están brindando un servicio público, y que son también quienes tienen que estar mencionando los derechos y garantizando los derechos. Es como cuando a una persona la van a llevar presa y le leen los derechos. Parece que las personas con discapacidad no somos sujetos de derechos, y que aunque no sepamos algo, no nos lo informen en el lugar a donde vamos. Que se vaya a registrar una empresa, y no le avisen a la empresa que tiene muchos beneficios por contratar a personas con discapacidad. Digo, es muy amplio, ya sé que ustedes están celebrando el Día del Autismo, y justamente en las personas que tienen autismo, también en un futuro, el acceso al trabajo va a ser una necesidad imperiosa para poder tener una vida independiente. Y también va a requerir apoyos laborales. Por eso digo, no nos olvidemos de los adultos siempre. ¿Por qué? Porque no solamente es conseguir trabajo, es mantenerse en el trabajo, es poder avanzar en el trabajo con igualdad de oportunidades como lo hace cualquier otro. Y para todos estos se requiere una mirada transversal y igualar oportunidades. Y en esta igualación de oportunidades parece que en esta época de pandemia nos olvidamos de un sector. Y por eso, por ese tema, es que se presentó este proyecto que sabíamos que, apruevese o no, es voluntad política de quienes gobiernan de llevarlo a la práctica. Que sin necesidad del proyecto se podría haber llevado a la práctica. Pero requerimos que se visibilice porque necesitamos que toda la sociedad lo vea y no se sorprenda luego, tristemente, como pasa. Porque pasa más de lo que pensamos. Muchas veces no salen en los medios, no se conoce esto. Yo digo, hasta hace unos años atrás, la prohibición de los fuegos artificiales era por los animales. Nadie tenía en cuenta que había personas con trastorno de espectro autista que también sufrían de esta situación. Yo siempre digo que las personas con discapacidad tenemos que remar en dulce de leche. Y no solamente en espectro autista, sino en muchas discapacidades. Hay algunas que tienen la ventaja de ser más conocidas. Entonces, por ahí, la sociedad está más capacitada. Pero, créanme que yo creo que en cuanto a currículas de universidades, de carreras como medicina, abogacía, periodismo, educación física, que también juega un rol tan importante en los niños y en las rehabilitaciones de las personas mayores, como no está transversalmente en toda la currícula, como una especialidad, la mirada esta de la discapacidad. Bueno, dejo porque puedo hablar mucho, pero... Nada, si tienen algunas preguntas, y si no, un rato más voy a seguir disfrutando de los oradores que siguen. Gracias, Gabriela. Vos sabés que mientras que hablabas, yo pensaba en cuánta gente, cuando sale lo de la resolución, y nosotros empezamos a armar esa visibilidad a través de flyer y de video, acompañando el pedido, mucha gente descreía que no estaba contemplado para las personas con discapacidad. Lo dieron por hecho. Suponían que las personas con discapacidad estaban incluidas en esa tarjeta alimentar, en el IFE y demás. No podían creer que era solo una parte reducida, que son los que son menores de seis años. Y llama mucho la atención porque, a ver, es siempre pedir contra política pública consumada, ¿no? Como que siempre tenemos que esperar que se realice algo, y nosotros ahí decirle, che, otra vez se olvidaron de nosotros. Es muy difícil, es remar en dulce de leche, claramente, pero no sé si vos lo notás, Gabriela, seguramente sí, porque sos una gran luchadora para conseguir derechos, te seguimos hace muchos años y te admiramos por eso. Pero que algo ha cambiado también, ¿no? Se transformó un poco, y yo creo que se nos está escuchando un poco más, o por lo menos estamos molestando. Nuestra molestia... Nos podemos escuchar. Estamos jodiendo, estamos jodiendo de verdad, estos movimientos sociales, estas organizaciones, aunque seamos una red de autoconvocados, autoconvocados, que creo que estamos jodiendo, y eso es importante, en el buen sentido, ¿no? De los términos de molestar. Estamos poniendo en la agenda un montón de temas, que, como decís vos, ¿no? Esto de que antes, ¿dónde estaban todas las personas con autismo? Y bueno, siempre estuvimos, pero la verdad es que nunca nos organizamos de tal manera como para poner en toda la agenda pública cuestiones que tienen que ver con el beneficio, con el derecho, no el beneficio, con el derecho de nuestros hijos y de nuestras hijas. Así es. Sí, sí, sí. Es cierto. Yo me reía porque en la Cámara de Diputados, siempre con los proyectos que presentaban, que muchos estaban vinculados a discapacidad, y por supuesto hay muchas discapacidades que hasta no conocemos, yo desconocía, bueno. Bueno, entonces, uno que estuvo a punto de ser aprobado, esperemos, ahora lo representó otra diputada, y ojalá que se lo aprueben a ella, es con el tema de las esterilizaciones forzadas a mujeres y a varones con defensa. Y realmente cuando lo planteaban me decían, pero vos estás loca, vos estás loca, no hay. Y bueno, después de grandes campañas, ahora estoy participando en la comisión directiva de Reddy desde hace 15 días, que me ofrecieron sumarme, y con gusto lo hice. La gente de Reddy hace bastante tiempo que viene trabajando el tema de la cuestión de género en discapacidad. Y hay tres casos ahora, del 2016 al 2020 hubo tres casos de denuncias de mujeres con discapacidad que quisieron formar una familia, y cuando fueron al ginecólogo, porque a la ginecóloga, porque no podían quedar embarazadas, el tema era de que tenían una contracepción quirúrgica, un ligamiento de trompas. Entonces hicieron las denuncias pertinentes. Hay tres. En algún caso, en una de Córdoba, da vergüenza ver lo que escribe la justicia. Da vergüenza. Yo creo que hoy, con el Código Civil, y con la modificación del concepto de capacidad jurídica en personas con discapacidad es algo que no puede seguir existiendo. Y que, bueno, esperemos que este año se modifique. Pero es así, hay que luchar. Yo soy persona con discapacidad, y trabajo el tema, hice mi rehabilitación, y trabajo el tema de antes de ser diputada. Solamente cuando fui diputada siempre digo que fui una privilegiada que tuvo la oportunidad de llevar la temática de la discapacidad al Congreso. Y siempre me planteaba, en cada debate que se daba, de que no podía estar exento este tema. Por eso, bueno, quien me ha seguido sabe que lo he planteado desde la reforma de las elecciones, la participación de las personas con discapacidad, hasta, bueno, multiplicidad de temas que han surgido. Creo que, por ejemplo, la ley de cannabis medicinal surgió a partir del movimiento también de la discapacidad de los niños y niñas con con epilepsia refractaria, a los cuales se le privaba de una posibilidad más. Entonces, cuando vemos avances, vamos a encontrar que siempre están signados por luchas, por luchas de visibilización. Así que yo celebro estas jornadas, y celebro que las hagan, y las continúen haciendo, porque de a poquito uno va comentando con uno, con otro, y en el mano a mano, trasladando estas situaciones de las cuales ninguno estamos exentos, no hay nadie que esté exento, y que nuestra sociedad es mejor, que no tenemos que esperar que venga un virus como el COVID-19, para darnos cuenta que hay situaciones en las cuales todos estamos expuestos. Así que bueno, un poco... Totalmente, Gabriela. Seguiremos acá como familias y como militantes, activistas de los derechos de las personas con discapacidad, escuchando lo obvio si es necesario, y poniendo en la agenda cada tema que todavía nos hace ruido. Te agradecemos un montón, te invitamos a que te quedes, obviamente, gracias por tu tiempo, que sé que tenés una agenda muy apretada, y ojalá que se defina a favor de las personas con discapacidad y la solución que estás impulsando. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos y un cariño grande y sigan trabajando. Los felicito. Bueno, muchas gracias. Le vamos a dar paso a Marcela, pero antes les voy a compartir un pequeño video también para entrar un poco en el tema. Gracias. 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 Marcela Falero, abogada, mamá de un niño con TEA, miembro del nodo del TG de Padres TEA La Matanza, asesora en forma semanal a las familias que necesitan información sobre trámites y derechos a través de Facebook Live en forma gratuita. Y además de todo eso quiero decir que es un excelente compañero. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, Marte. Sí. Bueno, yo voy a preparar unas... algo para compartir. Lo que yo armé es en base a las preguntas que la mayoría de los papás nos hacen en el asesoramiento gratuito que hacemos. Así que voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ustedes me avisan si se comparte, por favor? ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Miracular. Perdonen, estoy un poco nerviosa, pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, después de que tenemos el diagnóstico de nuestros hijos empezamos con la pregunta de qué hacemos ahora. y nos empieza a aparecer una nueva figura en nuestra vida, aparte del diagnóstico, que es el certificado de discapacidad o el llamado CUD. El certificado de discapacidad es un instrumento público, por eso, si se llega a perder, hay que hacer una denuncia policial. es un documento inviolable e intransferible, válido en todo el país, de tramitación gratuita y voluntaria, y permite acreditar la discapacidad de una persona. Es importante aclarar que no es una etiqueta, el certificado de discapacidad no es que eso vamos a estar registrados en una lista o vamos a decir, ay, ese que está pasando por ahí tiene un certificado de discapacidad. No. El certificado de discapacidad lo vamos a mostrar cuando nosotros queramos y cuando necesitemos mostrarlo. No genera ningún tipo de limitación alguna ni en derechos de ningún tipo ni laboral ni nada por el estilo y lo más importante es que le permite a las personas con discapacidad ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas por el sistema de protección integral de las personas con discapacidad y la 24-901 que es la cobertura por discapacidad de manera integral. Como dije, entonces, ¿cuáles son los beneficios? Otorga la cobertura al 100% de las prestaciones que la persona necesite de acuerdo a su discapacidad y esta prestación debe estar ordenada por el médico tratante. Tiene que ser todo lo que la persona necesita relacionado con el diagnóstico y siempre con el respaldo del médico. Permite también el poder trasladarse de manera gratuita en transporte público, permite tramitar ante el ANSES las asignaciones familiares como la ayuda escolar anual, asignación familiar por hijo discapacitado a cargo, asignación por cónyuge con discapacidad, también permite la exención de pago de peajes, impuestos, las municipales, patentes, todo esto se tiene que realizar el trámite a donde corresponde. También permite tramitar el símbolo internacional de acceso, libre estacionamiento y también permite, habilita a que esta persona con certificado de discapacidad pueda ser empleado en una empresa del Estado o empresas privadas, es decir, existe una ley que es la ley 22.431 que establece que las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias con el Estado tienen que emplear como mínimo al 4% de las, es decir, el cupo tiene que estar integrado al 4% como mínimo de personas con discapacidad, ¿sí? ¿Quiénes pueden tramitar este certificado? La persona interesada o familiar puede ir al organismo, hospital o entidad de la jurisdicción según el domicilio del DNI, ¿sí? Yo acá abajo les puse una dirección de una dirección de una página donde directamente ustedes que es www.argentina.gov.com puntoar barra CUD acá ustedes directamente cuando tienen que tramitar el certificado por discapacidad por primera vez o tienen que hacer una renovación o se extravió ingresan directamente acá y de acuerdo a unas preguntas que van a ir contestando y de acuerdo a domicilio le va a salir cuál es la junta evaluadora a la que tienen que ir para poder presentar toda la documentación para tramitar el certificado cuando tengo toda la documentación se pide un turno en la junta evaluadora para poder ser evaluado para el otorgamiento del certificado de discapacidad lo que generalmente se necesita para poder tramitar este certificado de discapacidad es un certificado original expedido por el médico especialista donde contemple el diagnóstico y el estado actual las alternativas de tratamiento fecha firma y sello del médico especialista y este certificado tiene la validez de seis meses esto conjuntamente con el documento original y fotocopia fotocopia del carnel de la obra social o prepaga si lo tuviere fotocopia del recibo de sueldo de la persona o ya sea la persona porque la persona trabaja o porque la persona o porque está a cargo de una persona que trabaja tiene que ser presentado también lo importante es que el CUD no es permanente si tiene un plazo de duración el plazo de duración que se le otorgue al CUD depende de la edad y el estado de salud de la persona generalmente el plazo mínimo si es de un año y siempre lo aconsejable es que a los dos meses antes de la fecha del vencimiento empecemos a preparar la documentación para hacer la renovación del certificado de discapacidad o uno uno de los problemas que hubo en esta cuarentena es que se fueron venciendo certificados de discapacidad ¿sí? entonces se dictó el Andis dictó una resolución que es la 202 de este año donde estableció que todos los certificados de discapacidad que fueran venciendo desde enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 tienen una prórroga de un año desde la fecha de su vencimiento es decir si un CUD venció el 3 de marzo del 2020 va a tener una validez hasta el 3 de marzo del 2021 ¿sí? importante es que esta prórroga se hace efectiva de manera automática es decir no hay que hacer ningún trámite ni en la obra social ni en la prepaga ni no pueden hacer ningún tipo de cuestionamiento igualmente ha pasado y me han venido consultas de personas que ya sea la obra social o la prepaga le están pidiendo que presenten el certificado con la renovación o también el ANSES está haciendo lo mismo es decir el ANSES para aquellos papás que tienen a sus hijos con discapacidad a cargo ¿sí? están pidiendo que presenten el certificado de discapacidad renovado ¿sí? porque si no van a dejar de cobrar la asignación bueno lamentablemente no están informados entonces lo que hay que hacer es presentar una nota haciéndoles saber de esta resolución de NANDIS donde estableció una prórroga en el en el vencimiento del certificado de discapacidad ¿sí? al salir esta resolución donde se estableció una prórroga en el vencimiento de los de los certificados de discapacidad lo que generó esto es que ahora se le otorgue una prioridad para aquellos que fueron solicitados por primera vez ¿sí? es decir al establecerse una prórroga a los certificados que vencían este año entonces se le establece como prioridad el poder sacar los certificados de discapacidad a los que los sacan por primera vez ¿sí? por tema de cuarentena todo se está manejando de manera virtual ¿sí? la documentación se adjunta a través del mail o a través de un whatsapp y la entrevista se realiza a través de videollamada vamos bien hasta ahora ¿no? ¿me están escuchando bien? dedito listo porque si no me siento sola en el caso de que la videollamada no se pueda realizar porque la persona no tiene internet porque no tiene un celular donde se pueda realizar la videollamada entonces en esos casos la junta evaluadora tiene que dar un turno presencial tomando todos los recaudos necesarios para el protocolo ¿sí? ahora lo que está pasando es que las juntas evaluadoras están diciendo que hay mucha demora que tienen que determinar cuál es la urgencia para ver si le dan el turno o no partamos de la base que si uno está solicitando un certificado de discapacidad la urgencia existe porque ese certificado es lo que va a habilitar a que la persona pueda iniciar su tratamiento entonces esa es la urgencia la junta evaluadora no puede evaluar ello se supone que si uno está tramitando un certificado es porque necesita iniciar un tratamiento ¿sí? para que poder tener todo lo que necesita entonces todos los casos en los que se piden un certificado de discapacidad son de carácter urgente entonces recuerden que el CUD es una herramienta muy importante para las personas con discapacidad es la llave que le va a garantizar que sean reconocidos sus derechos como el derecho a la salud es decir el tener el CUD permite exigir a las obras sociales y a las prepagas que se cumpla con el otorgamiento de las prestaciones al 100% que necesiten de acuerdo a su diagnóstico ¿sí? eso con relación al certificado de discapacidad otra de las preguntas que siempre me hacen es ¿cuáles son las prestaciones que la obra social debe cubrir? de acuerdo a la ley 24.901 que garantiza la cobertura total es decir las obras sociales deben brindar la cobertura total el 100% de todas las prestaciones básicas que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a la misma ¿sí? tanto las obras sociales como las prepagas las obras sociales deben brindar las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados es decir si alguna de las prestaciones que el médico prescribe no están o no las tiene esa obra social por ejemplo dicen que nuestro hijo tiene que realizar fonaudiología y en esa obra social no hay fonaudiólogo o no hay cupo o no tienen turnos entonces sí o sí nosotros podemos recurrir a un prestador por fuera de la cartilla ¿sí? y la obra social o la prepaga lo tiene que cubrir ¿sí? es decir no es pretexto el hecho de que no tengan profesionales para cumplir con la prestación otra de las prestaciones que tienen que cumplir son bueno el derecho tiene el derecho tenemos el derecho que nos cubran la cobertura de transporte especial ¿sí? el traslado es decir de la casa a la escuela de la casa a las terapias ¿sí? todo esto también respaldado por el médico prestaciones terapéuticas educativas después las personas con discapacidad tienen también garantizada la atención odontológica integral inclusive técnicas quirúrgicas complejas y de rehabilitación y otra de las cosas que no están agregadas acá es que también las familias pueden solicitar a las obras sociales o la prepaga la asistencia psicológica como grupo familiar ¿sí? eso es importantísimo porque se puede reclamar para que también no tengan ningún generalmente cuando uno va al psicólogo tiene topes determinada cantidad de sesiones bueno eso no corresponde en este caso sino que tiene que ser sesiones ilimitadas de acuerdo a como lo necesite ¿y qué necesito presentar para tener la cobertura integral? bueno le tengo que solicitar al médico un resumen de historia clínica donde se detalle nombre y apellido de paciente diagnóstico tratamientos tratamiento indicado realizado la urgencia fecha y firma del sello del profesional también tiene que haber una orden médica también con nombre de paciente de escribir medicación droga o terapia que necesita la dosis de medicación cantidad de sesiones semanales y la razón por la cual es necesario que las personas tengan estas prestaciones y tiene que ser una orden por cada prestación que se ordene ¿sí? además de todo eso se tiene que presentar fotocopia de DNI fotocopia de carnel resumen de historia clínica fotocopia del CUD orden médica por cada una de las prestaciones también de los prestadores como por ejemplo los terapistas de nuestros hijos piden título e inscripción en la FID del profesional constancia de inscripción en el registro de prestadores en la superintendencia plan de trabajo día y horario de terapias esto más o menos un abordaje general de lo que necesitarían ¿sí? que es lo que piden generalmente todas las algunas de las obras sociales además de determinada folletería otra de las preguntas que me hacen es ¿cuánto tiempo tengo que esperar a que la obra social me dé una respuesta? ¿sí? cuando nosotros empezamos con el pedir a las obras sociales lo que nuestros hijos necesitan lo vamos haciendo de año a año es decir por ejemplo sabemos que a fin de este año nosotros tenemos que presentar todos la documentación necesaria para tener las prestaciones que necesita el año que viene generalmente lo hacemos fines de diciembre y tenemos que tener más o menos una espera de un mes ¿sí? aproximadamente lo importante es hacer el seguimiento respecto de todo esto ¿sí? además qué pasa si surge una prestación nueva durante el transcurso del año también tenemos que presentar toda la documentación que se detalló anteriormente el médico tiene que aclarar la necesidad y urgencia en el comienzo de nuevos tratamientos o esa nueva medicación el plazo que se debe esperar es de acuerdo a la urgencia que no puede ser mayor de una semana y siempre es importante que hagamos el seguimiento es decir constantemente llamando y si vemos que a la semana 15 días no tenemos una respuesta tenemos que empezar a hacer otro tipo de intimación ¿sí? ¿qué pasa si la obra social no quiere cubrir las prestaciones? la denegatoria tiene que ser por escrito porque esto nos va a permitir poder recurrir a la vía judicial a través de un amparo de salud las obras sociales están cumpliendo cuando cubren la totalidad de las prestaciones prescriptas por el médico si alguna de las prestaciones no las cumple hay que reclamar incluso cuando en su momento se aprobaron pero se atrasan por ejemplo en el pago ¿sí? porque ese atraso en el pago pone en riesgo la continuidad del tratamiento ¿sí? y bueno y la última pregunta que es la que siempre me hacen también es ¿cómo obtengo una obra social? ¿sí? entonces eso trabajando en blanco después podemos pagar un monotributo social o un monotributo promovido en ese caso se va a elegir la obra social de tu preferencia y te vas a poder informar acerca de la cobertura y de los médicos primeros y dónde atienden y va a haber un listado de la superintendencia de las obras sociales que puedes elegir ¿sí? luego de hacer la opción del alta del monotributo hay que ir a la obra social también para poder dar el alta ¿sí? en el mismo y bueno y la otra forma de tener obra social es a través de pago de servicio doméstico y y en el caso de que no se pueda realizar ninguno de estos pagos la realidad es que el Estado está obligado a cumplir con las prestaciones así que en ese caso también se podría iniciar un un amparo contra el Ministerio de Salud ¿sí? bueno esto es todo a ver cómo dejo de compartir acá dejo de compartir pantalla bueno espero que haya sido claro que no haya ido muy rápido traté de hacer lo más sencillo posible para que todos puedan entender no sé si tienen alguna consulta yo igual estuve respondiendo en el vivo estuvieron haciendo preguntas y ya estuve respondiendo algunas Marce hay alguna consulta pero dice que quedabas en compromiso de responderla por privado así no dilatamos el cronograma de la jornada ¿te parece? igual estaría bueno que pongas la respuesta públicamente así le sirve a más de una persona igual después si querés ver yo no me acuerdo el whatsapp nuestro por si tienen alguna otra consulta para que lo manden o en nuestra página si vos te lo acordás de si no anoten 11 70 20 7 6 9 8 11 70 20 7 6 9 8 para consultas para todo pero para Marce que es una genia y está siempre descomprimiendo todas las consultas sobre legales que también nosotros tenemos como que aprender mucha cosa pero por suerte bueno estratégicamente tenemos mamás que son abogadas por suerte y nos ayudan bueno gracias bueno yo otra vez intervengo para avisar que vamos a hacer un pequeño cortecito si por la gente del facebook que se vuelvan a conectar que reiniciamos en un instante si corto y vuelvo a reconectar gracias acá en el zoom no acá seguimos chau